Todo este asunto de la reforma creo que lo acotamos un poco en el tema de planeación y estamos cuidando esa parte. Y eso nos va a permitir tener una mejor eficiencia presupuestal, vamos a tener mejor infraestructura, porque realmente si llevamos a cabo esto y no queda en letra muerta, va a tener México una infraestructura que permita el desarrollo integral y a largo plazo. Creo que es fundamental tener un instituto que marque el rumbo del país, que se proyecte a largo plazo, que no se reinventa el país y la infraestructura cada seis años, sino que también los institutos, los colegios, las asociaciones, cámaras participen en ello y den continuidad a toda la obra pública en el país. Tenemos que entender que la infraestructura aterriza en el desarrollo del ser humano y tenemos que generar condiciones mínimas requeridas para que el país pueda desarrollarse a través del poder humano. Es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo pone condiciones al desarrollo y no sólo tenemos que pensar en cómo las empresas pueden tener condiciones para construir, sino para qué se construye.